En el rodeo, los eventos se viven a lo grande Este próximo sábado 5 de agosto, vamos a hacer historia Llega porque el público lo pidió, Johnny Molina y los sabaneros de Aniseto La pisa, la pisa, ahí te ves en cuando La pisa, la pisa, la leyenda continúa Johnny Molina y los sabaneros de Aniseto Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Con la música que te prende Johnny Molina y los sabaneros de Aniseto Mucho la han visto y se llama La raja en el espejo, la raja en el espejo En las mezclas, el guapachoso DJ Rosales Sensual, 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 sensual Ya 100% confirmada Sábado 5 de agosto En el rodeo, el restaurante 203 les da un roll Fredich Bear, Virginia 22401 Desde que era un niño, mi corazón se alegraba Entrado a 40 doritos toda la noche Mayores de 21 ID requerido en puerta Mesas VIP disponibles Para más informes Al 540-370-370-40 Yo, por nada del mundo me lo pienso perder Allá te veo Hey, hey, hey Y dice